Trono de Cristal, capítulo 17 Shaol advirtió que Seelina estaba enfadada, sin necesidad de hablar con ella. En realidad, ni siquiera se había atrevido a dirigirle la palabra desde hacía un buen rato. Al comienzo del baile, la había apostado en el patio, entre las sombras de una columna. Unas cuantas horas de exposición al frío invernal le vendrían bien para cenarse. De su propia posición, al resguardo de un nicho del interior del salón y cerca de la entrada de servicio, podía echar un ojo al deslumbrante baile, que se desplegaba ante él y también a la asesina, que hacía guardia junto a las enormes puertas acristaladas. No era que no confiase en ella, pero cuando Seelina estaba de mal humor, él también se ponía frenético. En aquel momento, descansaba apoyada contra la columna, con los brazos cruzados, no oculta entre las sombras como él le había ordenado. Veía el vaho de su aliento ensortijarse, en el frío y el reflejo de la luna, en el pomo de una de sus tacas. Había decorado el salón en tonos blancos y azul pálido. Vaporosas cintas pedían del techo. Alteradas, con burbujas de cristal adornado, vendían ellas. Los motivos sugerían un sueño invernal. Y todo se había organizado en honor a Holling, nada menos muchas horas de entretenimiento y una pequeña fortuna, derrochadas en un niño que, en aquel momento, zampaba, enfurruñado, dulces y más dulces, ante la sonriente mirada de su madre. Shaul nunca se lo había dicho a Dorian, pero le asustaba pensar en qué clase de hombre se convertiría Holling. Un niño mimado resultaba fácil de manejar, pero un líder consentido y cruel era harina de otro costal. Esperaba que, cuando Dorian reinase, pudieran erradicar juntos la podredumbre que empezaba a corroer el corazón del muchacho. El heredero estaba en la pista de baile, cumpliendo con el deber que le imponía su condición de bailar, con cuantas damas se lo solicitase, casi todas como cabía esperar. Dorian representaba su papel a la perfección. Sonreía durante todo el vals y se comportaba como una pareja encantadora y experta, sin quejarse jamás, ni rechazar a nadie. La danza terminó y Dorian se despidió de una dama con una reverencia, pero antes de que pudiera alejarse, otra cortesana se inclinaba ya ante él. De haber estado en lugar de Dorian, Shaul habría suspirado hastiado, pero el príncipe se limitaba a sonreír hasta tomar la mano de la joven y a arrastrarla por la pista. Shaul echó un vistazo al exterior. Su expresión se endureció. Zahelina no estaba en su sitio, junto a la columna. Contuvo un gruñido al día siguiente. Le echaría un buen sermón en relación a las normas y las consecuencias de abandonar el puesto mientras se está de guardia. Una regla que él también acababa de romper. Comprendió mientras se alejaba del nicho y cruzaba la cristalería, que había dejado entornada para que el aire refrescante, el recalentado salón, ¿dónde demonios se había metido? ¿Habría advertido algún posible peligro? Sin embargo, el palacio jamás había sufrido un ataque en toda su historia, y nadie sería tan tonto como para asaltarlo durante una gala oficial, por si acaso. Poso la mano en la empuñadura de su espada mientras se acercaba a las columnas que precedían la escalinata, bajo la cual se extendía el escarchado jardín. Hacia un momento, Zahelina estaba allí, y de repente Shao la divisó. Vaya, vaya. Desde luego que había abandonado su puesto. Y no para investigar una amenaza en ciernes. No. Shao se cruzó de brazos. Zahelina había desentendido la vigilancia para ponerse a bailar. La música sonaba en un volumen tan alto que se oía a Stanley Harting. Al pie de las escaleras, la chica bailaba consigo misma. Se sujetaba incluso el borde de la capa con una mano, como si fuese la orilla de un vestido de baile, mientras con la otra sostenía la cintura de una pareja invisible. Shao no sabía si echarse a reír, gritarle o fingir que no había visto nada. Con un elegante giro, Zahelina dio media vuelta y se topó con Shao. Dejó de bailar al instante. Bueno, la última posibilidad quedaba descartada. Pues, reírse o gritarle, aunque ninguna de las dos opciones le parecía apropiada en aquel momento. Pese a la escasez de luz, el capitán advirtió que Zahelina fruncía el ceño. Estoy muerta de asco y a punto de congelarme, protestó ella, soltando la capa al mismo tiempo. Shao se quedó donde estaba mirándola en silencio. Además, vos tenéis la culpa, prosiguió ella, que se había metido las manos en los bolsillos. Me habéis dejado aquí tirada, y alguien ha entreabierto la puerta del balcón para que pudiera oír la maravillosa música. El vals que seguía sonando llegaba de cálidas notas el gélido aire exterior. Deberíais preguntaros quién es el persp... ¿Quién es el responsable? ¿A quién se le ocurre? Es como dejar a un muerto de hambre delante de un banquete y decirle que no coma nada. Algo que, por cierto, vos mismo hiciste cuando me forzaste a asistir a la cena de la gala hace unos días. Zahelina estaba desvariando y parecía tan apesadumbrada que Shao adivinó que... En el fondo le sabía muy mal que la hubiera pillado con las manos en la masa, mordiéndose el labio para no sonreír el capitán bajo los cuatro peldaños que lo separaban del camino de grava. Eres la mejor asesina de Erilea y no puedes permanecer ni unas pocas horas de guardia. ¿Y qué queréis que vigile? Resopló ella. ¿A las parejas que se hacen arrumacosa entre los cetos? ¿O a su alteza real? ¿Que se dedica a bailar con todas las doncellas disponibles? ¿Estás celosa? Zahelina lanzó una carcajada seca. ¡Ja, ja, ja! No. Claro que no. Pero reconozco que no me resulta nada divertido presenciarlo ni tampoco ver cómo toda esa gente se lo pasa en grande. Si algo me provoca celos es ese enorme ufe que nadie ha tocado siquiera. Shaol rió por lo bajo y se volvió para mirar la terraza y las puertas de cristal. ya debería estar dentro pero seguía allí rozando un límite que lo atraía sin remedio. La víspera se las había arreglado para no traspasarlo. Aunque ver llorar a Zahelina durante la canción de Rena Goldsmith lo había conmovido tanto que tuvo la sensación de haber descubierto una nueva faceta de sí mismo por la mañana. La había obligado a correr media legua de más. No para castigarla sino porque no podía dejar de pensar en la mirada que habían compartido. Zahelina lanzó un suspiro dramático y se quedó mirando la luna. Lucía tan brillante que ocultaba las estrellas. He oído la música y no he podido resistirme. Solo quería bailar durante unos minutos. Solo pretendía olvidarme de todo durante solo un vals y fingir que era una chica normal. Así que le lanzó puñales con la mirada. Venga no os reprimáis. Gruñid soltadme un sermón. ¿Cuál será mi castigo? Correr media legua más mañana por la mañana. Una hora de ejercicios. El potro de tortura. Las palabras de Zahelina reflejaban tanta amargura que Shao no lo pudo resistir. Y sí, le diría cuatro cosas por haber abandonado la vigilancia pero ahora... Ahora... Shao cruzó la frontera. Baila conmigo le dijo y le tendió la mano. Zahelina miraba perpleja la mano tendida del capitán. ¿Qué? La luz de la luna arrancaba reflejos a los ojos dorados de Shaol. ¿Qué parte no has entendido? Nada. Todo porque el capitán había empleado un toro distinto al que Dorian cuando la sacó a bailar en yulemas. Aquella había sido una mera invitación. ¿Pero esto? La mano de Shaol seguía tendida hacia ella. Si no recuerdo mal replicó Zahelina levantando la barbilla en yulemas os pedí que bailaras conmigo y vos os negasteis en redondo. Dijisteis que era muy peligroso que nos vieran bailar juntos. Ahora las cosas son distintas. Otra afirmación que la joven no podía analizar en aquel preciso instante. Al mirar aquella mano tendida repleta de callos y cicatrices a Zahelina se le hizo un nudo en la garganta. Baila conmigo. Zahelina volvió a decir él con voz ronca. Baila conmigo Zahelina volvió a decir él. Cuando los ojos de ambos encontraron la atesina olvidó el frío la luna y el palacio de cristal que se alzaba sobre ellos la biblioteca secreta los planes del rey Mort y Elena los planes del rey Mort y Elena se disolvieron en la nada. Zahelina el ritmo decorado situado a muchas lenguas a distancia. Nunca seremos un chico y una chica normales ¿verdad? consiguió decir ella. No. Adió él con expresión ardiente. Nunca. La música estalló en torno a ellos y Zahelina guió al mismo corazón al ritmo haciéndola gritar y girara en el centro de una corola de capas. Se movían al unisono en una danza impecable letal como en aquel primer combate que hacía varios meses intuían antemano los movimientos del otro como si llevaran bailando aquel vals toda la vida más deprisa sin vacilar sin dejar de mirarse a los ojos el resto del mundo se esfumó en la nada en aquel preciso instante por primera vez en diez años Zahelina miró a Shaor y comprendió que había llegado a casa ante la ventana del salón Dorian Javilard veía bailar a sus amigos en el jardín de abajo con las negras capas ondeando su alrededor como dos espectros flotando al viento tras varias horas de baile Dorian se había quitado de encima a las damas que reclamaban su atención y había acudido a la ventana a refrescarse tenía intención de salir pero entonces los había visto la imagen había bastado para detenerlo pero no para alejarlos de allí sabía que habría sido lo correcto habría bebido marcharse y sin fingir que no había visto nada porque aunque solo estaban bailando alguien se acercó por detrás y Dorian se volvió a mirar justo cuando Nehemia se detenía de la ventana tras meses de reclusión como luto tras la matanza de rebeldes acaecida en el hui aquella noche la princesa había accedido a asistir a la fiesta ataviada con una túnica en tono cobalto con matices dorados y el cabello trenzado a modo de diadema en lo alto de la cabeza estaba deslumbrante los delicados pendientes de oro destellaron a la luz de las arañas del techo y al hacerlo atrajeron la atención de Dorian hacia el esbelto cuello de la princesa Nehemia era sin duda la mujer más espectacular del salón y eran muchos hombres y mujeres que llevaban toda la noche mirándola no interfiráis dijo la princesa con bosqueda seguía hablando lengua común con mucho acento aunque no tanto como su llegada a Ritkul Dorian enarcó una ceja Nehemia trazó un dibujo invisible en el cristal vos y yo nosotros siempre estaremos separados del resto siempre tendremos busco palabra responsabilidades siempre llevaremos cargas sobre los hombros que nadie más puede comprender que ellos señaló con un gesto de cabeza a Shaol y a Selina nunca comprenderán y si lo hicieran no las querrían no nos querrían pretende decir Shaol hizo girar a Selina y ella flotó glacialmente en el aire antes de volver a sus brazos la he dejado partir dijo Dorian con la misma suavidad era verdad aquella mañana se había despertado con una sensación de levedad que llevaba semanas sin experimentar Nehemia sintió el oro y las joyas que le adornaban el cabello centellaron os doy las gracias la princesa trató ella trazó otro símbolo en la ventana vuestro primo Roland me ha dicho que vuestro padre ha probado los planes del consejero Mullison de aumentar las filas de Calagulla de ampliar la capacidad del campo de trabajo para acomodar a más personas Dorian ni se inmutó había demasiados ojos puestos en ellos ¿Roland? ¿os ha dicho eso? Nehemia apartó la mano de la ventana quiere que le diga a mi padre que yo apruebo los planes para que este facilite la expansión me he negado dice que mañana se celebrará la reunión del consejo para votar los planes de Mullison no se me permite asistir Dorian hizo esfuerzos por controlar la respiración Roland no tenía ningún derecho a hacer eso ni él ni nadie ¿se lo impediréis pues? la princesa clavó en Dorian sus ojos negros hablad con nuestro padre durante la reunión convenced a los demás para que voten en contra nadie salvo la ¿Zahelina? se atrevía a hablarle así sin embargo el descaro de la princesa no influyó en la respuesta de Dorian cuando dijo no puedo se ruborizó al decirlo pero era la verdad no podía argumentar en contra de Calacuya no sin meterse en un lío y causar graves problemas a Nehemia Dorian ya había convencido a su padre de que dejar a Nehemia en paz pedirle que cerrara a Calacuya implicaba tomar partido y también hacer una elección que destruiría todo cuanto tenía no podéis o no queréis Dorian suspiró disponiéndose a responder pero Nehemia lo interrumpió si enviaran a Zahelina a Calacuya no la liberaríais no haríais lo posible por cerrar el campo cuando la sacaste de Endovir os parasteis a pensar aunque solo fuera un instante en las miles de vidas que dejabais atrás claro que lo pensé se dijo Dorian pero puede que menos tiempo de al debido personas inocentes trabajaban y mueren diario en Calacuya y Endovir miles preguntarle a Zahelina cuántas tumbas se excavan príncipe mirad las cicatrices de su espada y tened en cuenta que su sufrimiento fue una bendición comparado con lo que soporta la mayoría a lo mejor Dorian se había acostumbrado a su acento pero habría jurado que Nehemia hablaba ahora con más claridad la princesa señaló la pareja formada por Shaod y Zahelina que había dejado de bailar y ahora hablaban en el jardín si la enviaran de vuelta no haríais lo posible por liberarla claro que lo haría repuso Dorian con cautela pero es muy complicado no lo es la diferencia entre el bien y el mal es muy sencilla los esclavos de esos campos tienen familia seres queridos que los aman tanto como vos amaís a mi amiga Dorian echó un vistazo alrededor las damas los observaban por detrás de sus abanicos incluso la reina había reparado en la larga conversación en el exterior Zahelina reanudó la guardia junto a la columna al otro extremo del salón Shaol estaba por una de las puertas acristaladas y regresaba a su puesto como si nunca hubiese bailado con una asesina este no es el mejor lugar para mantener esta conversación Nehemiah le sostuvo la mirada en un instante antes de asentir percibo poder en vuestro interior príncipe más del que vos mismo imagináis la princesa se tocó el pecho de Dorian y trazó un símbolo allí algunas damas ahogaron un grito pero Nehemiah solo tenía ojos para el heredero está dormido susurró dándole unos golpecitos en el corazón aquí dentro cuando llegue el momento cuando el poder despierte no tengáis miedo aparto la mano y esbozó una sonrisa triste llegada la hora os ayudaré dicho eso se alejó los miembros de la corte se apartaron a su paso y por fin el gentío se la tragó Dorian siguió su partida con la mirada preguntándose al mismo tiempo qué significaban aquellas últimas palabras y por qué al oírlas había tenido una sensación de que algo ancestral que dormitaba en lo más profundo de su ser habría un ojo capítulo 18 sentada en el salón de Archer Selina miraba al fuego con expresión concentrada no había tocado el té que el mayordomo había dejado sobre la mesita de mármol para que se entruviera ella pudiera entretenerse mientras aguardaba el resto el regreso del cortesán aunque se había aceptado dos buñuelos de crema y una torta de chocolate podría haber regresado más tarde pero hacía un frío terrible y tras la guardia de la noche anterior estaba agotada además no dejaba de revivir mentalmente el baile con Shaul y necesitaba distraerse cuando el vals había terminado Shaul le había dicho que si volvían a abandonar su puesto abriría un boquete en el estanque de las truchas y la arrojaría dentro luego como si no acabaran de compartir un baile que solo de recordarlo hacía que a Seelina le temblaban las rodillas había regresado al salón como un vendaval dejándola allí muerta de frío por la mañana durante el entrenamiento ni siquiera había mencionado el incidente y Seelina si lo había imaginado todo ¿no sería que el frío de la noche le había provocado alucinaciones? aquella mañana cuando Nehemiah había acudido a darle la primera lección de marcas del world Seelina estaba tan distraída que la princesa le había regañado ella se había excusado culpando la complejidad del lenguaje tan extraño que rozaba el absurdo Seelina había aprendido otras lenguas anteriormente solo para poder comunicarse en lugares que aún no estaban sometidos a la ley de Adarlan pero las marcas del world eran totalmente distintas tratar de entenderlas mientras hacía esfuerzos por desentrañar el misterio que constituía Shaul Wetzval se le antojaba una misión imposible Seelina oyó ruido procedente de la puerta principal unas palabras en voz baja unos pasos rápidos y acto seguido el hermoso rostro de Archer asomó por la puerta del salón dame un minuto para refrescarme la asesina se levantó no será necesario no me quedaré mucho rato Archer pareció molestarse pero entró en el salón y cerró la puerta de Kaoba de su espalda siéntate le ordenó Saelina sin importarle que aquella no fuera su casa Archer obediente se acomodó en un sillón frente a la otomala tenía el rostro tan congestionado de frío que sus ojos parecían aún más verdes que de costumbre la asesina cruzó las piernas si tu mayordomo no dejara de mirar el pomo de la cerradura si él no dejara de mirar el pomo de la cerradura le cortara las orejas y se las haré tragar se oyó una tosa ahogada seguía de un correcto un correteo apresurado cuando se hubo asegurado de que nadie los escuchaba Saelina se dejó caer sobre los almohadones de la otomana necesito algo más que una lista de nombres necesito saber qué se propone esa gente exactamente y qué saben acerca del rey Archer palideció necesito más tiempo Saelina tienes algo más de tres semanas dame cinco el rey solo me concedió un mes de plazo para matarte me me ha costado mucho convencer a todo el mundo de que eres un objetivo difícil no puedo darte más tiempo pero tengo que arreglar mis asuntos aquí en Ritwood y conseguir más información tras la muerte de Davis han extremado las preocupaciones todo el mundo guarda silencio nadie se arriesga a comentar nada piensan que la muerte de Davis fue accidental claro como todas las muertes en Ritwood el cortesano se pasó los dedos por el cabello por favor solo un poco más de tiempo no lo tengo necesito algo más que nombre Sarcher ¿y qué me dices del príncipe heredero o del capitán de la guardia a lo mejor ellos poseen la información que necesitas eres íntima de ambos ¿no es cierto? esa elina lo fulmiló con la mirada ¿qué sabes tú de ellos? Archer lo miró fijamente con la expresión enjuiciadora ¿crees que no reconoce al capitán de la guardia el día que nos encontramos casualmente en las puertas de Willow miró de reojo la mano de esa elina que ahora reposaba sobre una daga ¿te has contado tu plan de perdonarme la vida? no respondió ella relajando la mano no no les he dicho nada no quería implicarlos ¿no será que en realidad no confías en ninguno de los dos? ella se puso de pie no es por supuesto que no me conoces Archer a toda prisa caminó hasta la puerta y la abrió no había al mayordomo por ninguna parte miró a Archer por encima del hombro el cortesano la observaba con ojos abiertos de par en par te doy hasta el final de esta semana seis días para obtener más información si para entonces no me has proporcionado nada te aseguro que mi próxima visita será mucho menos agradable sin darle tiempo a replicar abandonó el salón como un vendaval sacó de un tirón la capa del armario de entrada y salió de las gélidas calles de la ciudad Doriano daba crédito a los mapas y cifras que tenía delante alguien debía estar de broma porque era imposible que sea Elina era imposible que Calaculla hubieran tantos esclavos sentados en la mesa de la cámara del congreso el príncipe echó un vistazo a los hombres que la rodeaban nadie parecía sorprendido ni tampoco preocupado el consejero Mollison que había demostrado un especial interés en Calaculla prácticamente sonreía deberían haber insistido en que Nehemi asistiera a la reunión si bien dudaba de nada de lo que ella pudiera decir fuera modificar decisión que a todas luces ya estaban tomadas el padre de Dorian con la cabeza recostada en el puño miraba a Roland con una sonrisa incipiente el anillo negro del rey reflejaba las llamas del inmenso hogar una chimenea en forma de boca que parecía un punto de devorar la sala Roland sentado junto a Perrington hablaba con entusiasmo a la vez que señalaba el mapa con gestos él señalaba el mapa el primo de Dorian también llevaba una sortija negra al igual que Perrington como veis Calaculla no puede seguir recogiendo el creciente número de esclavos hay tantos que actualmente ni siquiera caben en las minas y si bien los hemos puesto a buscar nuevos yacimientos los trabajos se han estancado Roland sonrió ahora bien un poco más al norte tocando el límite sur de Ocualt nuestros hombres han descubierto ya un nacimiento de hierro que por lo que parece se extiende por una zona considerable además bastante cerca de Calaculla por lo que sería factible construir unos cuantos edificios en los que albergaran los nuevos guardias tendrían capacidad incluso para nuevos esclavos de ser necesario podrían empezar a trabajar de inmediato al escuchar los murmullos de aprobación y advertir que su padre sentía complacido Dorian apretó los dientes tres anillos a juego tres sortijas negras con algún significado pero ¿cuál? ¿acaso los unía algún tipo de vínculo? ¿cómo se les había ingeniado Roland para ganarse el favor de su padre y de Perrington tan rápidamente? ¿sólo porque prestaba apoyo a un lugar como Calaculla? las palabras que Nehemi había pronunciado la noche anterior lo tenían obsesionado Dorian había visto de cerca las cicatrices de esa helina una horrible carnicería que le revolvía las tripas de rabia solo de mirarlas ¿cuántas personas como ella se pudrían en aquellos campos de trabajo? ¿y dónde dormirían los esclavos? le preguntó Dorian de repente ¿también vais a construir refugios para ellos? todos los presentes incluido su padre se volvieron a mirarlo Roland sin embargo se encogió de hombros sin inmutarse los esclavos ¿por qué proporcionarles refugios si pueden dormir en las minas? llevarlos y traerlos a diario sería una pérdida de tiempo nuevos murmullos y sentimientos Dorian se quedó mirando a Roland sí el número de esclavos es excesivo ¿por qué no liberamos a unos cuantos? seguro que no todos son rebeldes y criminales alguien gruñó el padre de Dorian cuidado con lo que dices príncipe no era un padre hablando con su hijo sino un rey que se dirigía a su heredero pese a todo una fría rabia siguió creciendo en el interior de Dorian que no podía alejar de su mente las cicatrices de Selin la escualidez de su cuerpo cuando la sacaron de Endovier su rostro demacrado la mezcla de esperanza y desaliento que reflejaban sus ojos oyó las palabras de Nehemiah su sufrimiento fue una bendición comparada con lo que soporta la mayoría Dorian miró a su padre que unos asientos más allá lo miraba con expresión sombra ese es el plan ahora que hemos conquistado el continente encerraréis a todo el mundo en Calacuya o en Endovier hasta que no quede nadie en ningún reino salvo los súbditos de Adarla silencio la ira lo arrastró en aquel lugar de sí mismo en el que había presentido un poder ancestral cuando Nehemiah le había tocado el corazón si continúa extensando la cuerda se romperá le despetó Dorian a su padre luego volvió la vista hacia Roland y Molison y que os parecería a vosotros pasar un año en Calacuya y transcurrido el plazo volver a sentaros aquí para comentar estos planes de expansión el rey golpeó la mesa con ambas manos se halló un tintineo de tazas y vasos mire tus palabras príncipe o serás expulsado de esta sala antes de que empiece la votación Dorian se levantó Nehemiah tenía la razón no había mirado detenidamente los presos de Endovier no se había atrevido ya he oído bastante les expetó a su padre y a Roland a Molison y a todos los presentes ¿queréis oír mi motivo? pues adelante no ni en sueños el rey gruñó pero Dorian ya recorría el suelo de mármol rojo junto a la horrible chimenea en dirección a la puerta por fin salió los iluminados pasillos de cristal no sabía a dónde iba sólo que hacía un frío de muerte un hedor que avivaba aquella rabia gélida y brillante bajo tramos y más tramos de escaleras hacia el castillo de piedra recorrió largos pasillos y descendió angostos peldaños hasta encontrar una sala olvidada donde nadie lo encontraría se dio impulso y golpeó la pared con el puño la piedra se quebró contra su mano no fue una simple grieta sino una telaraña que se fue extendiendo hacia la ventana de la derecha hasta que la ventana estalló en mil fragmentos en el centro de una lluvia de cristal Dorian se acuchilló se acuclilló y se tapó la cabeza notó la corriente que entraba en el exterior tan fría que se le empañaron los ojos pero él siguió arrodillado protegiéndose con las manos respiraba una vez y otra y otra mientras la ira cedía poco a poco en su interior aquello era imposible a lo mejor había golpeteado una zona dañada quizás la maldita pared estuviera tan deteriorada que cualquier golpe habría bastado para derribarla no sabía que la piedra pudiera resquebrajarse así que una grieta pudiera crecer como si estuviera con vida propia y la ventana con el corazón desbocado Dorian bajo las manos y se las miró ni un corte ni una herida ni el menor rastro de dolor sin embargo había golpeado la pared con todas sus fuerzas podría debería haberse roto la mano en cambio sus dedos están ilesos solo tenía los nudillos blancos para apretar el puño con fuerza las piernas apenadas las piernas apenas le sostenían cuando se levantó e inspeccionó los daños el muro se había resquebrajado pero seguía intacto la vieja ventana sin embargo se había roto en mil pedazos y a su alrededor en la zona donde se había cugrillado había un círculo perfecto limpio de astillas y fragmentos como si una barrera invisible lo hubiera protegido pero era imposible porque la magia la magia Dorian cayó de rodillas y vomitó acurrucada en la otomana junto a Chao Zahelina tomó un sorbo de té y fronció el seño no podrías contratar a una criada como en Filipa para que pudiéramos darnos algún capricho ¿no podrías contratar a una criada como Filipa para que pudiéramos darnos algún capricho? Chao en la arco de la ceja ¿ya nunca pasamos tiempo en tus aposentos? no no si podía evitarlo no sabiendo que Elena Mort y toda aquella camarilla estaban solo una puerta secreta de distancia en circunstancias normales habría buscado refugio en la biblioteca pero ya no no desde que sabía que la biblioteca albergaba tantos secretos que se mareaba solo de pensar en ellos por un instante se preguntó si Nehemia habría encontrado alguna pista en relación al acertijo del libro de Davis al día siguiente se lo preguntaría con el pie descalzo salvo por el calcetín propinó un puntapié a Shaol en las costillas solo digo que me gustaría tomar un trozo de pastel de chocolate de vez en cuando Shaol cerró los ojos y una tarta de manzana y una rebanada de pan y un plato de guiso y un montón de galletas y el capitán soltó una risilla y Zahelina le empujó la cara con el pie Shaol se lo aferró con fuerza cuando Zahelina intentó retirarlo es verdad y lo sabes ¿la ena? ¿y qué si lo es? ¿acaso no me he ganado el derecho de comer cuanto quiera cuando quiera? a Shaol se le borró la sonrisa y la asesina retiró el pie sí respondió la voz apenas audible entre el chisporroteo del fuego te lo has ganado tras unos instantes de silencio Shaol se levantó y se acercó a la puerta ella se incorporó sobre los codos ¿a dónde vas? a buscar pastel de chocolate después de que ambos se hubieran zampado la mitad del pastel que Shaol habría cizado de las cocinas Saelina agarró con ambas manos la atiborrada barriga y se repantingó en la otomana Shaol tumbado cuán largo era dormía como un tronco la noche del baile se había acostado a las tantas y por la mañana se había levantado a la alba para salir a correr con ella estaba agotado porque no había cancelado el entrenamiento ¿sabéis? las cortes no siempre han sido así había dicho Nehemia hubo un tiempo en que la gente concedía valor al honor y a la lealtad en otras épocas la relación con los gobernantes no estaba basada en la obediencia y el miedo ¿no creéis que sería posible volver a construir y constituir una corte como aquella? Saelina no había respondido no quería hablar de ello ahora sin embargo mirando a Shaul al hombre que era y al que podía llegar a ser sí pensó si Nehemia sería posible volver a constituirla si encontráramos más hombres como él pero algo así jamás sucederá en el mundo gobernado por el rey de Adarra comprendió aplastaría un acorde como aquella antes de que Nehemia pudiera reunir siquiera en cambio si el rey desapareciera la corte que soñaba la princesa podría cambiar el mundo podría deshacer el daño que toda una década de brutalidad y terror podría reinstaurar las leyes que los conquistadores se habrían derrogado y reavivar los corazones de los reinos que se hacían añicos cuando Adarlan los aplastaba y en un mundo como ese Saelina tragó saliva Shaol y ella nunca serían una pareja normal pero quizás en ese mundo pudieran plantearse una vida juntos ella quería ese tipo de vida y por más que Shaol hubiese fingido que el baile no le había afectado ella sabía que había significado algo y puede que Saelina hubiera tardado mucho en comprenderlo pero aquel hombre Saelina no solo quería ese tipo de vida sino que la quería con él el mundo con el que soñaba Nehemia ese mundo que una vez en cuando Saelina se atrevía a imaginar no era más que un girón de esperanza y un recuerdo de lo que fueron los reinos de otro tiempo pero también era posible que los rebeldes estuvieran al corriente de los planes del rey y supieran cómo dar al traste con ellos cómo destruir al rey de Adarla con y el ejército que supuestamente estaba reclutando Saelina suspiró y desplazando con cuidado las piernas de Shaol para no molestarlo se levantó de la otomana se volvió para mirarlo solo una vez y luego se inclinó para acariciarle el corto cabello con los dedos y rozarle la mejilla por fin en silencio abandonó la habitación llevándose consigo los restos del pastel Saelina se preguntaba si podría comerse los restos de la tarta de chocolate sin sufrir una indigestión cuando al doblar el recodo que conducía a su habitación vio a Dorian sentado en el suelo esperándola el príncipe asó la vista y sus ojos se posaron en el pastel la asesina se sonrojó y levantó la barbilla no habían vuelto a hablar desde la discusión acerca de Roland a lo mejor quería disculparse era lo mínimo que podía hacer sin embargo cuando Dorian se levantó Saelina reparó al instante en la expresión de sus ojos color zafiro y supo que no estaba allí para pedir disculpas es un poco tarde para visitas ¿no? le dijo a modo de saluda Dorian se metió las manos en los bolsillos y se apoyó de espaldas contra la pared estaba pálido y exhibía una expresión ausente pero esbozó una sonrisa triste de todos modos también es un poco tarde para el pastel de chocolate ¿has asaltado las cocinas? Saelina se detuvo a la puerta de sus aposentos y lo miró de arriba a abajo parecía el mismo de siempre no tenía morados ni heridas pero algo no andaba bien ¿qué hacéis aquí? Dorian evitaba mirarla a los ojos estaba buscando Nehemia pero sus criados me han dicho que ha salido he supuesto que estaría contigo y al no encontrarte aquí he pensado que a lo mejor habíais ido a dar un paseo llevo sin verla desde esta mañana ¿la buscáis por algo en concreto? Dorian se estremeció y Saelina advirtió que de repente que hacía mucho frío en el pasillo ¿cuánto tiempo lleva Dorian sentado en el suelo helado? no dijo el príncipe negando con la cabeza como si quisiera convencerse a sí mismo de algo no por nada Dorian se dispuso a marcharse Saelina habló antes de saber siquiera que iba a abrir la boca Dorian ¿qué pasa? él se volvió para mirarla por un instante asumó sus ojos algo que recordaba a un mundo arrasado mucho tiempo atrás un destello de color y poder que aún acechaba al borde de las pesadillas entonces el príncipe parpadeó y la sensación se esfumó nada no pasa nada en absoluto Dorian se alejó a grandes zancadas aún con las manos en los bolsillos disfruta de tu pastel dijo por encima del hombro y se marchó